Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a ver un video muy bonito de las actividades que llevamos a cabo aquí en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento Profesional ICAP. Esto es con los compañeros que recién egresaron de la Academia Estatal. Aquí nosotros pulimos para que ellos salgan de manera profesional a patrullar las calles de la ciudad. Agradezco la colaboración de la licenciada Nayeli Camberos, que me apoyó con la realización de este video. Gracias por ver el 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 video. Agradezco la oportunidad para desempeñar el cargo como Policía Municipal y me comprometo con todos ustedes a dar lo mejor de mí. Gracias. Estoy muy orgulloso de portar este uniforme y ser Policía Municipal de Tijuana. Gracias. Una mujer valiente, tijuanense y comprometida para servir para ustedes. Generación 79, Policía Municipal de Tijuana.